Pasamos a los Juegos Panamericanos porque Carapaz quedó segundo en la contrarreloj. Richard se llevó el segundo lugar y la medalla de plata en la contrarreloj individual este día domingo. El carchense fue el único ciclista de nuestro país participando en la prueba de la isla de Maipo dentro de la región metropolitana de Santiago. La locomotora largó último pero cronometró el segundo mejor tiempo del día, 47 segundos, 36. Richard Carapaz se llevó la primera presea para Ecuador de plata. Mientras tanto dominio total de Angie Paola Palacios que se corona campeona en Panamericanos. La pesista dominó sin problemas la categoría de los 71 kilogramos y ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos. Esto fue el día domingo también, el día de ayer. Desde la modalidad de arranque la destacada pesista demostró superioridad con solo dos intentos. Aseguró el primer puesto con el tercero también que llegó a los 118 kilos. Por otra parte, el envión fue más cerrado. Palacios solo realizó dos intentos, alcanzó 135 kilos y se coronó campeona con un total de 253 kilogramos en este ciclo. A propósito que puntúa para París 2024, la deportista de 23 años, hizo historia al romper el récord mundial en arranque en su división de los 71 kilogramos. Además, ha obtenido medallas en los Juegos Bolivarianos, Juegos Suramericanos y Mundial de Pesas. Y hay noticias en el mundo del tenis porque Ben Shelton llegó a la gloria luego de ganar su primer título de su promotadora carrera al vencer 7-5 y 6-1 a Karatsev en el ATP de Tokio, en el abierto de Tokio 500. Lo logró Ben Shelton con esto, se consagró campeón y lleva su primer título de su carrera. Tiempo Deportivo llegó gracias al auspicio de Amalie, para que grites miles de goles por hora.